Mi historia es una de esas historias fuertes, tristes, que la verdad me gusta contarlas y me gusta leerlas porque nos ayudan a ser más conscientes, más agradecidos de la vida que uno tiene porque hay personas de allá afuera que sufren y sufren mucho, así que sin más bla bla bla, comenzamos Te contaré mi historia de principio a fin, entre comillas, porque es al presente pues Nací en Chile, me crió mi abuela y mis tíos A los 9 años el esposo de mi tía me hacía cosas y eso duró hasta que yo tenía 11 años Ya en el año 2003 mi abuela pasó a mejor vida y pues dije, mi paz y a la libertad y me fui a un pueblo a estudiar, ahí una compañera de la escuela pues me ofreció su hogar y pues terminé mis estudios y ya nunca más supe de ese tío, malo y tampoco supe de nadie de mi familia, salí de la escuela y conocí a un señor de 41 años en ese entonces yo apenas tenía 18 y bueno nos casamos, él me ofreció un hogar y pues yo acepté Duramos 10 años casados con este señor y con los años pues yo me enamoré de él y fui muy feliz Ya en el 2019 nos separamos por su infidelidad, yo me quedé sola y pues bueno fue difícil ya que teníamos dos hijos Al año de mi separación yo conocí a un papá soltero, igual que yo, mamá soltera y pues le planteé la idea de irnos a Estados Unidos y pues que creen, nos fuimos, yo le ayudé con los papeles, pasajes y pues allá fuimos a emprender Pero pues para no hacerles muy larga la historia, al mes de estar allá a él lo asaltaron y pues postulamos visa U, el sheriff firmó y todo iba perfecto Pero había un problemita, ya que al no estar casados legalmente el beneficio de la visa U era únicamente para él y su hija Así que decidimos casarnos allí mismo en Illinois y todo marchaba bien Hasta que en el sexto mes, ¿qué creen? Cuando llegué yo de dejar a los niños a la escuela, pues él no estaba Así que lo empecé a llamar y nada Fui a buscar a los niños y su hija no estaba porque él ya la había retirado de la escuela Yo sin entender nada, así que bueno Él se desapareció por dos semanas Porque según, él se enamoró de alguien más y pues me abandonó Y a mí me tocó quedarme de brazos cruzados Sola, con dos niños, uno de 11 y otro de 4 años Y yo estaba con el alquiler, la luz y pues yo no podía sola Yo no podía creerlo, porque él me decía que solo me amaba a mí Que yo era su vida Y bueno, un día yo lo encontré en la Walgreens Y me dijo que lo perdonara Pero pues que él se había enamorado de alguien más Yo la verdad estaba desilusionada Y bueno, no siguió el proceso de la visa U Y tuve que irme con mis hijos a vivir a un basement Yo sin trabajo, pues yo quedé sola El papá de mis hijos desde allá me ayudó pues con la renta Y a pagar algunos biles Y pues en eso yo encontré un trabajo en un bar Y ahí como a los dos meses conocí a un cucaracho Que me dio cariño y pues yo estaba falta de atención, falta de amor Y pues que me entregué toda hermanas Cuento corto, él era casado Mi esposa de él estaba en México Él me dijo que estaban separados y pues yo le creí Pero pues aún así seguimos El restaurante en el que él trabajaba cerró Y se quedó sin trabajo Pues yo le dije, vente, aquí rentamos algo juntos Pues yo estaba feliz con él, ¿no? Y bueno, así pasaron cinco meses Y yo salí embarazada Nosotros estábamos felices Hasta que la ex se dio cuenta Y empezó mi martirio Le decía, o escoges a tus hijos O a esa Mujer de la vida alegre Pues así le decía Y espérense, a todo esto Lo mantenía yo Ya que yo pagaba todo Y él sin trabajo Y bueno, un día Él se puso Borrachito Me dio papao Me insultó Me dijo De todo Y yo quedé como ¿Dónde está mi príncipe azul? Bueno, lo perdoné Pero él siguió Me gritaba que me fuera Que según yo había arruinado su vida Así que tomé la decisión Pues de regresarme a mi país Yo aún lo amo Él para mí es todo ¿Sí, caqué? Pero no podíamos seguir así A veces él me escribe Y dice que reconoce Pues a mi hija Como su hija También me dice que me ama Pero su esposa Pues todavía me escribe Insultándome Y tratándome mal Y eso que yo la tengo bloqueada Pero aún así Ella crea perfiles falsos Y pues yo la verdad Este embarazo Lo he pasado Muy mal He llorado tanto No sé si tomé la mejor decisión Pero pues aquí estoy Intentando salir adelante Gracias a Dios En mi país Tengo mi casa Y aunque extraño a este hombre Solo le deseo lo mejor Y esto lo escribí Porque la vida me ha dado Muchos papau Trancasos pues Pero soy mamá Y debo ser fuerte Ah, olvidé mencionar Que a mi tío Aquel Que les conté Que me hacía cosas Hoy está en la cárcel Por delitos similares Lo único que te puedo decir Es que te mando Un fuerte abrazo Que eres fuerte Que puedes salir adelante Pero que espero Que todas las experiencias Que has pasado Hasta el día de hoy Te ayuden a no Seguir cometiendo El mismo error Date tu tiempo Sana No te metas Con cualquiera Que Que te regale Una bonita idea De que te va a dar El cielo La luna De todo No, no, no O sea Date tu tiempo Para conocer a las personas No les brindes Toda tu ayuda Ni todo tu corazón De una Tu prioridad Deben de ser Tus hijos Ellos deben de ser Tu mundo No un hombre Y pues Te mando Un fuerte abrazo